Buenos días mis preciosos minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es martes, 4, no, 5, 5 de agosto, me vi al médico a las 3, porque no bajo de 300 ahora, no sé qué me pasa. Luego llamaré, cuando venga llamaré al... ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el médico este que me tiene que mirar, mamá? Al endocrino, a ver si... pues no sé, a ver si han perdido el papel o yo qué sé, o... No sé, pero voy a llamar a darles un toque, y luego a las 5 pues tengo la visita, entonces a ver mi médico si me quiere mandar más pastillas, o si me da la insulina, o si algo, porque yo tengo que comer, porque yo tengo hambre. Hoy es el cumpleaños de mi papá, hoy es el cumpleaños de mi papá, nos vamos al chino a comprarle un 4, porque tengo un 7 de vela, y ya tengo la tarta, ya la visteis, ¿verdad? Luego os la enseño por dentro, y así no puedo comer pastel, no puedo ver champán, no puedo hacer nada, quiero algo, yo quiero comer normal. Mi papá cumple 74 años, somos Leo, la mitad de la casa es Leo, la otra mitad es Cáncer. Es curioso, ¿verdad? La mitad son del Barça, la mitad son del Madrid, pues así vamos. Nos vamos a casita, hace demasiado sol para estar andando por aquí, se nota ya que es a gusto. El sol pega más, y para mi papá no es bueno andar por el sol, y hay muy poquita sombra, así que vamos a ir hasta allí, hasta la esquina, y ya nos vamos. He pasado por la playa, pero no he podido grabar, porque está atestado de gente, y ahora me quería lavar el pelo, pero es que tengo que ir al médico esta tarde, y no vaya a ser que no me quede bien, ¿verdad? Y vaya disgustada ya, entonces lo haré mañana. He comprado champú y mascarilla en el Primor y en el Arenal. Sabéis que yo hago las compras a medias, buscando buen precio, y entonces tengo un pedido en el Arenal y otro en el Primor. Bueno, el Arenal llegará enseguida, pero me parece que el champú está en el Primor. Ay, no lo sé. Bueno, a ver si me llega pronto. Y hoy, pues ¿qué vamos a hacer hoy? Nada. No tengo nada que hacer. He hecho la comida. Si mi vida ya era aburrida antes, ahora con el azúcar, más aburrido todavía. Qué triste. Y encima hoy que vamos a celebrar el cumpleaños de papi, porque claro, el día de mi cumpleaños, yo no pude comer pastel, ni beber cava, pero es que tampoco se celebró. O sea, da lo mismo, ¿no? Pero claro, hoy es que se celebra. O sea, que lo ves, que tienes el pastel ahí, que pones las velas, que lo sacas, que lo cortas. Ojo. Bueno, pues ya estamos aquí, porque de verdad que a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde en agosto no se puede andar, porque yo sí, pero me da miedo que mi papá le dé una insolación o algo así. Así que pues saldremos esta noche después de cenar, porque podríamos salir por la tarde, pero me voy al médico. Así que hoy solo un paseo por la noche. Una barbita de pan, hoy se lo he comprado una. Ah, he ido al chino, a por las demás tapas, porque pues ves, hoy he hecho la fideuá, y entonces yo ya te digo, yo utilizo papeles de estos. Mira cómo se me ha quedado así de guau. Y luego está muy buena, le pasa como al arroz, lo integral, uy, esto que como lo compro integral, estos prácticamente me harían falta que los tostases, porque tienen el color que los otros cuando los tostas. Pero bueno, yo los he tostado, porque los paso con ajo y tal, y entonces se quedan mucho más oscuros. Y luego también lo que tiene tanto esto como el arroz, por lo menos en mi sartén, porque mi sartén es diferente, por lo visto, porque toda la gente hace las cosas bien, pero mi sartén va a su puta bola, perdón. Pues en mi sartén, tanto el arroz como la fideuá integral, todavía tengo que probar los macarrones, necesita más agua, casi el doble. Ayer le eché al arroz, le tuve que echar casi 5 vasos más, y a este le he echado 4 vasos más de agua. Es el único inconveniente, bueno, tiene muchos inconvenientes. El único, la única cosa buena que tiene tanto, toda la pasta integral, es que es sana, o que por lo menos ahora dicen que es sana. De aquí 10 años se descubrirá que todo este integral es igual de malo, ¿verdad? Que lo que dicen ahora del arroz blanco y de la pasta normal, que es malísima, pues esto lo dirán del integral de aquí 10 años. Pero bueno, de momento es más sano. Es el único beneficio que tiene comprar esta pasta, porque es más cara, es más fría, es más dura, necesita más agua, necesita más tiempo, y a todo el mundo no le gusta. O sea que... Pero bueno, pues he comprado de esto, que no sé si exactamente me va bien. Sí, qué chachi. Ya tengo esta, y luego me he comprado también la de la pequeña, porque yo me lo hago todo para mí en la pequeña, y depende de lo que hagas, sobre todo el pollo y eso salta. ¡Oh! Una burrada. Entonces estábamos en la calle, no me llevo a bolsa, me metí todo en la bolsilla. He comprado un sobre para mandar el pelo, que todavía no le he mandado. Entre que mi marido me lo trajo tarde, porque no me lo quiso dar, se lo quiso quedar. Entonces después me lo dio tarde, luego ya mi mamá se puso mala y tal, y no tenía tiempo. Hasta hoy. Y entonces hoy he comprado un sobre, que me ha costado 60 céntimos, y voy a ver si encuentro la dirección y tal, y lo mando. ¿Veis? Y entonces he comprado esta. Aquella me costó 2,50, la de la sartén mediana, la de la sartén grande vale 3,50, y la de la sartén pequeñita vale 1,95, pero no estoy segura si es de 20 o de 22. No, sí, ya no está bien. Bueno, pues ahora les quitaré el papelito, las lavadito del rollo. Hay unos compras super blue, de verdad, yo no sé qué hace mi papá con el super blue. Me he comprado pipas, porque pues las veces me cansan, me las voy comprando, pero tú me cansan, y además cuestan 1,70, así que esto te vale 70 céntimos. Ah, y luego he comprado un paquitito de estos, que ya creo que es el último que he comprado, ¿no? Ah, bueno, y el 4, que tengo el 7, me falta el 4, mi papá cumple 74 hoy, ayer fue su santo, hoy es su cumpleaños. Y entonces me he comprado esto, unos targuitos de estos, unos tuppers chiquititos, que van 4, y valen 1,25, porque, pues mucho, yo tengo los tuppers, el más pequeño, es el amarillo, que no sé dónde está, que sé, que lo suelo, lo suelo tener con el tomate frito y tal, cuando hago el piste y todo esto, lo meto aquí, y lo congelo. Entonces normalmente estos los tengo congelados, pero de todas maneras es muy grande, para por ejemplo, hoy, que, que he pelado un ajo, Y te sobran ajos, y dices tú, pues para mañana, entonces no se me queden un vasito, de plástico, pero no me gusta tenerlo en un vasito plástico. ¿Ves? Y entonces ya tienes tus ajitos. Los ajos, ¿qué es mejor guardarlos en la nevera o fuera? Yo los tengo fuera, pero no sé si a lo mejor es mejor guardarlos en la nevera, como ahora puedo. Y entonces también quiero otro para el pimiento morrón, yo compro el pimiento así en ratitas, ay, nos voy a enseñar el paquete. Bueno, pero en un paquete como el atún, que van tres, pues así lo compro, ¿no? Y le echo al arroz y al acideuá, entonces no siempre lo uso, entonces lo abro, y a lo mejor me dura toda la semana abierto, pero no me gusta guardar las latas, pues entonces ya tengo para aquí. O si abres cualquier cosa, que te sobra una chispita, ¿verdad? Y eso está prestan grande, así que he comprado estos chiquititos, y mira, uno lo voy a utilizar incluso para las pipas. Mientras veo la tele, yo abro las pipas, y entonces me pongo a ver la televisión, y cuando acabe de comerme las pipas, guardo esto en el cajón, y cuando abres el cajón, están las pipas por todo el cajón. Va a estar a base de pepino, y yo he intentado la dieta que me han dado ellas, la he intentado, pero de verdad que estoy en 300, 350, no puede ser, no puede ser. A ir esta tarde, que no tenía pensado ir, porque yo fui a por la receta para mi papá, sabéis que hay que dejarla allí, para que te la renueven, entonces la quise dejar allí, pero hay un muchacho nuevo en la puerta, en lo que es el mostrador, hay un muchacho nuevo, y no se enteraba, y dice, no, no, esto lo tiene que hacer el médico, y lo vaya, eso será nuevo, y entonces digo, bueno, pues dame visita para el médico, y me digo para hoy, a las 5, pero luego pensando, el fin de semana digo, ah, este es el muchacho, que es nuevo, y no se entera todavía, le tienen que enseñar, pero seguramente si yo voy, y dejo la receta a otro que no sea él, seguramente me la harán, y ya está, y entonces no íbamos a ir al médico, pero como ayer estaba a 300 y pico, y hoy estoy a 300 también, y no hay manera de bajar, voy a ir, voy a ir, y se lo voy a decir, mira, yo voy a llamar de todas maneras ahora, voy a intentar llamar, porque están hasta las 3, voy a intentar llamar al endocrino, pero de todas maneras se lo diré, oye, mira, yo a 300, por lo visto, no puedo estar, y eso, que no como, o sea, que no me salgo de la dieta, tengo que comer, tengo que comer, de verdad, hoy me ha visto un vecino, que hacía tiempo que no me veía, y me dice, qué delgada estás, qué te pasa, y digo, mira, soy diolética, qué te parece, y tú es dulce, veo mis dulces, ahí está, te quitas los dulces, cómo te quedas, pues en el chasis, y eso, que no tengo fuerzas, que tengo que comer, tengo que comer, estoy pasando mucha hambre, y ya no es solo que te ponga más nerviosa, que también, te pone muy nerviosa, te pone muy irritable, estás fumando más, verdad, es que no es bueno, es que no es bueno, es que yo hasta ahora, lo único que tenía era el hipotiroidismo, y ahora la leche, la diabetes, pero yo no he tenido falta de vitaminas, ni nada, porque yo como absolutamente de todo, o comía hasta ahora, que no puedo comer, entonces yo necesito volver a comer mis lentejas, y volver a comer mis garbanzos, y mis cosas, yo ya no te digo dulces, si me los puedo comer, me los comeré, pero que no quiero, quiero comer comida, quiero poder comer pan, quiero poder comer mis cosas, un bocadillo, me muero por un bocadillo, comer más pastillas, verdad, yo tomo una por la mañana, y una por la noche, he visto gente, que me formina, toman por la mañana, al mediodía, y por la noche, pues a lo mejor necesito más, una de vosotras también, quien fue, ahí ahora no me acuerdo, es que tengo muchísimos emails, sé que no estoy contestando, tan rápido como debería, pero de verdad, lo puedo estar muy poquito rato, porque no veo, entonces tengo que estar muy poquito rato, pero tengo muchísimos emails, que mi marido me los lee, porque son bastante largos, porque me contáis vuestra experiencia, con el hipotiroidismo, con la diabetes, y lo que coméis, y me mandáis fotos y tal, muchísimas gracias a todos, y a esto venía, una niña, que me dijo, que me mandó, escrito, lo que ponía, en las pastillas del hipotiroidismo, yo tengo hipotiroidismo, y entonces estoy ahora, con Eutirox 75, se pone que consultes, con tu médico, si vas a tomar pastillas, para la diabetes, porque el Eutirox, reduce, el efecto, de estas pastillas, pero claro, mi médico lo sabe, porque es él, el que me ha mandado el Eutirox, y es él, el que me ha mandado, la metformina, esta, o como se llame esto, de la diabetes, y es más, porque podías decir, pues se ha olvidado ya, de que tomas Eutirox, no, no, porque cuando me mandó las pastillas, yo estaba alta del tiroides, por lo visto, y me lo bajó, yo estaba tomando 75 y 100, depende de los días de la semana, y entonces me las bajó a 75, o sea, que es consciente, de que estoy tomando Eutirox, pero a lo mejor, no sabe que esto, de todas maneras, esta tarde, si me acuerdo, porque luego digo, pero voy a decir muchas cosas, y luego no me acuerdo, nos podemos hablar de otras cosas, y se me va la olla, pero si me acuerdo, esta tarde le diré, oye mira, en el prospecto pone, ¿verdad?, que hace menos efecto, y a lo mejor me dice, pues tómate dos, dos más, o una más, o no sé, o sea, lo que yo no quiero es, ponerme ahora a 340, o a 360 como estaba el otro día, irme al hospital, que me la bajen, ¿vale?, y luego por la noche, volver a estar otra vez alta, y no, eso es lo que yo no quiero, mi pan, aquí está, muerto de algo, tengo hambre, yo ahora, un bocadillo de nocilla, y el vídeo de hoy, sí que va a ser corto, sabéis que yo normalmente, digo que el vídeo va a ser cortito, pero al final me enrollo, y suele ser largo, pero no, el vídeo de hoy va a ser cortito, porque acabo de venir del médico, y me han dado insulina, ya lo sé, no pasa nada, hay muchísima gente, que se toma insulina, ahora que no empiecen a lloverme, los comentarios, de que soy dramática, y tal, y ya lo sé, que hay muchísima gente diabética, que se toma, que se pone la insulina todos los días, y que no pasa nada, pero para mí es nuevo, yo no me he pinchado nunca yo misma, a mí, entonces para mí es nuevo, y pues es una putada, que quieres que te diga, que tú estés bien, porque yo estaba bien, y que de la noche a la mañana, el 23 de junio, en San Juan, te digan que eres diabética, empiezas con tratamiento, tienes que dejar todo lo que tú comías, estés matándote de hambre, y ahora te pongan insulina, pues es una putada, ¿vale?, o sea, no es que yo esté haciendo un drama, ni que me esté dando importancia, ni todas esas tonterías, que me dejan en el canal, no, pero eso es una putada, entonces me ha dicho, eso que las pastillas, pues no me hacen el efecto, que me tendrían que hacer, ah, pero no te lo pierdas, que a mí no me llama el endocrino, y entonces, pues lo he dicho, diciendo, no, ya he hablado yo con la endocrina, y me ha dicho que no, que no es tan urgente, entonces, que me diera la metformina, el médico le ha dicho, que ya me la intentó dar, pero que mi cuerpo no la tolera, entonces, que me pusiera insulina, y entonces, cuando me la ha dicho, digo, uy, ya me cae mal la muchacha, oye, lo siento, digo, ya me cae mal, dice, no, no, es que no es tu endocrina, es la suplente, la tuya está de vacaciones, y es la suplente, y se está quitando a la gente de encima, digo, bueno, entonces, a lo mejor cuando vuelva la tuya, pues te llama, de todas maneras, yo mañana llamaré al hospital, para ver hasta cuándo está, de vacaciones la mía, y cuando yo sepa que ya está aquí, entonces la llamaré, para ver si puedo hablar con ella, o con su enfermera, verdad, para explicarle esto, pero para que veáis que mi médico, ya había hablado con la endocrina, pero que la endocrina, pues se me ha quitado de encima, la endocrina no me quiere ver, entonces, os decía yo, para que voy a pagar yo ahora 100 pavos, porque lo he estado mirando, y cuesta 155 la visita de un endocrino privado, aquí en Vilanova, y digo, para que me voy a gastar yo ahora 155 euros, que me va a dar una dieta, o me va a dar insulina, y la dieta me las da la enfermera, y la insulina me la da mi médico, hay gente que me ha dicho, que la insulina no la puede controlar, un médico de cabecera, no lo sé, como, supongo que dependerá mucho, de los médicos de cabecera, pero yo desde que estoy así, en todo este mes, he estado hablando con un montón de diabéticos, obviamente, son cosas, que no te preocupan demasiado, hasta que no te pasan, es decir, yo antes de ser hipotiroidea, pues a mí el hipotiroidismo ni me preocupaba, es más, ni sabía que existía, la diabetes sí, pero el hipotiroidismo ni sabía que existía, ni conocía a nadie, que fuera hipotiroidea, desde que lo fui, pues enseguida empecé a apuntarme en los foros, a registrarme en sitios, donde había gente que era como yo, y a compartir ideas y experiencias, pues te puedo asegurar, que hay muchísima gente, que es diabética, y está controlada, con sus, con sus visitas puntuales al endocrino, pues cada cuatro meses, cada seis meses, lo que sea, pero que el que la lleva, es el médico de cabecera, es el que le va dando la insulina, y tal, que en principio, con el tiempo, me acabará llevando la endocrina, pero después de verme, ahora como no me ve, porque no me quiere ver, en fin, que tenga que tomar la insulina, porque, pues se lo he dicho, digo, yo no puedo estar así, sin comer, porque, ya no es solo físicamente, de cómo estás, sino es que no tienes fuerza, para tirar de ti, o sea, yo ya, desde el 23 de junio, que me quité los dulces, tú piensas que el azúcar, el cuerpo lo convierte en energía, y ya sabéis, lo flojísima que estaba yo siempre, y hasta acá de dulces, y fíjate, si estaba floja, pues imagínate quitándomelas, ¿vale? Estoy, que es que no puedo con mi alma, de verdad, me cuesta la vida hacer las cosas, pero las hago, yo no estoy todo el día en la cama, yo estoy todo el día haciendo cosas, no trabajar, porque no puedo por la vista, pero estoy todo el día para arriba y para abajo, no me quedo ahí tirando un rincón, lamiendo mis heridas, no, yo me muevo, pero, pero sin fuerza, sin fuerza, arrastrada, voy arrastrada, porque de verdad, a base de lechuguita, aceitunas y pepino, a lo mejor si tienes sobrepeso, y quieres adelgazar, pues a lo mejor sí, mira, a lo mejor te va bien, yo qué quieres que te diga, pero estando tan canija, lo digo porque, el otro día dije que no podía estar a base de pollo y lechuga, y hubieron un par de niñas que me decían, que ellas estaban entradas en kilos, y que durante muchos años, han tenido que estar a base solo de lechuga, ni siquiera pollo, vale, sí, lo entiendo, pero yo no puedo, yo qué quieres que te diga, yo supongo que a lo mejor mi cuerpo, es que ya, de todo el azúcar que yo he tomado, pues todo lo que, la energía que él tenía o eso, ya se lo ha zampado, y ahora ya no tiene de dónde sacar, y de verdad, que es que me está costando la vida moverme, yo tengo que moverme, porque yo llevo una casa, mi papá, mi mamá, yo tengo que estar pendiente, yo no puedo hacer que ellos me cuiden a mí, entonces necesito comer, y para comer necesito insulina, y ya está, yo le he preguntado, digo, pero esto hasta cuándo, dice, hasta que te mueras, vamos a ver, yo sé de muchísima gente, que también que me han dicho, que empezaron con las pastillas, que luego les tuvieron que poner la insulina, porque no se le controlaba como a mí, que han estado meses, o un par de años con la insulina, y luego han acabado con las pastillas solamente, no lo sé, no lo sé, no lo sé, ¿cómo acabará? no lo sé, pero yo mañana, ya voy a poder comer normal, porque, me ha dicho, me ha hecho la receta, se llama, a basaglar, 100 unidades, 5 mililitros, plumas, precargadas, solución Injet, bueno, no sé, esta me ha mandado, la veis por ahí, la salga de la testa, y entonces dice, te las compras esta noche, y mañana vienes, y la enfermera te enseñará, pero, como me ha dado visita para la enfermera a la una, ¿verdad? Digo, ¿para qué me la voy a comprar esta noche? Mañana cuando vaya a comprar el pan, ¿verdad? Pues la compro, y entonces después me voy para el médico, y la enfermera me enseñará a ponérmela, y tal, y cual, y luego ya os enseñaré cómo me la pongo, y bueno, pero en una parte, pues sí, no disgustada, pero, pues es una putada, porque, pues no me apetece en absoluto pincharme, la verdad, es que no me apetece, ya tengo bastante con estar aquí, haciéndome agujeritos en el dedo todos los días, que me hago tres o cuatro todos los días, ya estoy hasta el moño de eso, ahora encima, pínchate, y dice, sí, porque te enseñará, digo, que no tengo que poner la barriga, digo, que no se puede poner el brazo, dice, no, también, pero hay que ir cambiando, ay, Dios, cuando yo me tengo que poner eso en la barriga, a mí me da algo, total, que me tengo que pinchar, tengo que poner mi insulina, pues bueno, pues nos pondremos insulina, verdad, miraros el azúcar, no solo el azúcar, ahí, de verdad, insisto, hasta ser pesada, os voy a insistir, cada cierto tiempo, os insistiré para que lo hagáis, esto, la diabetes, la diabetes en concreto, que es lo que yo tengo, o el hipotiroidismo, que es lo que yo tengo, es una lotería, vale, no es, ni por comer dulces, ni por no comerlos, ni por no hacer ejercicio, obviamente, si comes dulces, y no haces ejercicio, tienes más puntos, para que te pase, pero, porque seas una persona sedentaria, que estés todo el día sentado, no quiere decir que vayas a tener esta enfermedad, no, y porque te hayas hinchado a dulces, tampoco, porque también te aseguro que hay muchísimos diabéticos, que es que no han probado el dulce, porque no les ha gustado, y no lo han probado, y son diabéticos, o sea, que nadie, nadie, ninguno de vosotros, está libre de, o sea, que se crea, a mí no me va a pasar, que puede pasar perfectamente, aunque no hayas comido dulces, y aunque tengas, seas muy deportista, hay muchos deportistas, y muchísimos famosos, estuve viendo una lista de todos los famosos, me vino del foro, una lista de todos los famosos que son diabéticos, la Salma Hayek, el Tom Hanks, el George Lucas, el que hizo, la guerra de las galaxias, una de esas, quien más, Woody Allen, en fin, todas estas, Belén Esteban, como todos sabemos, verdad, muchísima gente diabética, pero esto le decía, ah, eso, que cualquier enfermedad, ya no la diabetes, o el hipotiroidismo, cualquier enfermedad, no estás libre de pillarla, así que, obviamente, hay enfermedades como el cáncer, y esto, que sí, que si tú vas haciéndote tus pruebas, que esas obviamente, son todavía aún más recomendable, es decir, si eres una mujer, hazte la citología, cada vez que te lo dice tu ginecólogo, hazte la mamografía, cada vez que te lo dice tu ginecólogo, y si tu ginecólogo no te lo dice, tú ves, y lo pides, que lo pides, y tú la pides una vez al año, por ley, te la tienen que hacer gratuitamente, la seguridad social, tanto la citología, como la mamografía, o sea, todas esas pruebas hay que ir, pero yo creo que ya todas las mujeres, ¿verdad?, ya tenemos dos dedos de frente, para saber que eso, no lo puedes dejar, pero no, luego hay otras pruebas, más, pues más de chichinabo, ¿vale?, como son estas, de ir a, si no tienes costumbre de hacerlo en tu casa, de ir de vez en cuando a la farmacia, y tomarte la atención, por si estás baja, por si estás alta, ¿verdad?, pues ahora están, bueno, ahora no sé, yo las conozco ahora, pero quiero decir que está la prueba del dedo, de pincharte, como yo me pincho, pues tú vas a la farmacia, cuesta cinco pavos, en la mía, aquí en Barcelona, no sé, del resto de España, porque alguien me dijo que en algún sitio, no sé en qué provincia, era gratuita la prueba en la farmacia, chico, aquí en la farmacia no es gratuito ni pesarse, y es que te diga, aquí no hay nada gratis, entonces, pues incluso, la toma de la atención, te cuesta un euro, pues por cinco pavos aquí, tú vas a la farmacia y con un solo pinchacito, te pueden decir el riesgo cardiovascular, el ácido úrico, para que no tengas gota, y el azúcar, entonces, yo no digo que vayas cada día, porque tampoco te hace falta, ¿verdad?, pero sí, pues cada tres meses, la cifra sí, cada tres, cada cuatro meses, ¿verdad?, no te cuesta nada, te acercas a la farmacia, te das un pinchacito que no duele, sueltas los cinco pavos, si es gratis, pues mejor, y ya te dicen, si estás alta, si estás baja, la misma farmacéutica, a mí fue ella la que me mandó a urgencias, me hizo una carta y me dijo, vete a urgencias, el mismo farmacéutico te dirá, pues sí, mira, yo de ti iría al médico a que me dijera tal, o estás perfectamente, no necesitas, no cuesta nada, así que acordaros siempre de, tú te lo pones en tu agenda, o en el móvil, que te avise, cada tres o cuatro meses, te acercas, oye, te curas en salud, porque a lo mejor si esto, yo lo hubiera cogido el año pasado, ¿verdad?, cuando se supone que yo ya lo tenía, bueno, es que claro, en el último análisis, yo ya estaba alta, pero yo no lo sabía, entonces se supone que estoy alta desde hace un año, entonces si yo lo hubiera sabido hace un año, a lo mejor empezando esta dieta y el ejercicio, todo esto que estoy haciendo ahora, habiéndolo empezado hace un año, a lo mejor ahora no me vería con insulina, no lo sé tampoco, hablo desde el desconocimiento total, no lo sé, porque en ningún momento, ninguno de los médicos me ha dicho, oh, es que si hace un año hubieras empezado, no, o sea que a lo mejor no tiene sentido, pero quiero decir que no cuesta nada, pues si ya estás alto, pues te cogen a tiempo, y pues empiezan con las pastillitas, y si no, pues las hipoglucemias se pasa fatal, cuando te baja mucho el azúcar, se pasa fatal, de verdad, porque es que se te va la cabeza, te desmayas, y por una hiperglucemia, por una subida de azúcar, pues también te puede dar un coma diabético, te puedes morir y todo, o sea que, y luego los prejuicios que tiene, porque lo peor de la diabetes, que es casi igual en esto que el hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo tiene muchos síntomas, pero son síntomas que pueden pasar desapercibidos, es decir, el frío, el cansancio, la caída del pelo, la piel seca, todas estas cosas, que las mujeres, depende de la edad que te pille, verdad, pues dices tú, ah, esto será de la menopausia, o esto, ah, pues será del estrés del trabajo, porque son cosas, verdad, que no asocias a una enfermedad, entonces por eso muchas veces el hipotiroidismo pasa desapercibido, y las hormonas descontroladas tampoco son buenas, y la diabetes lo que tiene también, es que le llaman la enfermedad silenciosa, porque no te das cuenta, a menos que tengas muchas hipoglucemias, entonces sí, porque te desmayas, entonces lo notan los demás, pero si eres como yo, y como muchísima gente, cuando estás alta, muy alta, como yo, a 340, o yo he estado a 376, así, no, a 380 y tantos, es lo más alto que yo he llegado, y yo no he notado nada, de hecho, cuanto más alta estoy, mejor me encuentro, estoy más dicha dachera, y estoy más movida y tal, o sea que, no lo notas tú, que estás alto, hay gente que sí que lo notará, pero hay muchísima gente que no lo nota, entonces, si estás mucho tiempo con estos picos, de subir a 400, de bajar, de subir, pues eso es lo que afecta, vamos a hablar de la diabetes, he dicho que este vídeo iba a ser corto, pero va a ser un poco largo, vamos a ver, déjame que me fumo un cigarro, ya lo sé también, está feo que fume en los vídeos, oye, pero he visto que hay muchísima gente que fume en los vídeos, y que no he sido la única, no me hagas caso, es que me tengo que pinchar, y estoy un poco estresada, pero vaya, por una parte también me alegro, porque mañana podré comer, de verdad, ya no bonis, o sea, ya no es que yo quiera beber cerveza, y comer mis dulces, no, quiero comer pan, o sea, solo el hecho de poder comer pan, ya me hace feliz, porque tengo mucha hambre, pero bueno, que la diabetes, verás tú, para los que no lo sepáis, yo sé que hay gente que sabe lo que es la diabetes, pero hay gente que no lo sabe, entonces, como os he dicho, hay, o sea, nadie de vosotros, está, está exento, de que le pueda venir la diabetes, y también, hay muchísima gente, verdad, que estáis empezando, como yo, que habéis debutado, o que sois prediabéticos, porque también está la prediabetes, que eso no lo tengo muy bien estudiado, pero la prediabetes, pues supongo que será, que te dicen varias veces, que estás alto, que estás a punto de ser diabético, pero que no eres diabético, ¿no? lo que yo te digo, a lo mejor si me hubieran cogido hace un año, me habrían dicho, oye, pues eres prediabética, empieza a hacer ejercicio, empieza a controlar los dulces, y a lo mejor no llegas a ser diabético, no sé, hay muchos, que estáis empezando, como yo, que habéis debutado hace poco, o que incluso sois prediabéticos, y también sé que hay muchos, porque me lo estáis diciendo, me estáis contando vuestra experiencia, que sois diabéticos expertos, que ya lleváis muchos años, a base de pastillas, o pinchandos, ¿verdad? Entonces creo que a los tres grupos, ¿verdad? Pues nos conviene, hablar un poquito entre nosotros, ¿verdad? Porque pues yo os quería preguntar, por ejemplo, a los que sois diabéticas, que compartáis con nosotros, las cosas que fuera de la dieta, no fuera de la dieta, sino que a pesar de la dieta, os van bien o os van mal, por ejemplo, a mí en la dieta me pone, que tome 300 gramos de sandía, ¿vale? Te lo pone ahí, que te lo tomes tranquilamente, después de tus carbohidratos, y de tus cosas, que te tomes 300 gramos de sandía, bueno, pues yo no puedo tomar sandía, porque es tomar dos cachitos de sandía, dos, que me comí el otro día, dos, y es ponerme a 300, o sea, que a mí la sandía, por ejemplo, me sube, o sea, que dentro de la dieta que a ti te dan, siempre hay cosas que tu cuerpo, cada cuerpo es un mundo, ¿verdad? Y siempre hay cosas que te subirán más, o que te bajarán más, que a otra persona, esto, con esto no quiero decir, que porque ahora venga una y diga aquí, es que los kiwis bajan el azúcar, ahora todos nos tiramos a tomar kiwis, no, pero sí que tienes una idea, ¿verdad? de lo que otras personas han hecho, pues a mí, y yo, por ejemplo, yo he leído mucho en los foros esto, de pues a mí los biscotes que me mandó la enfermera, no me van bien, estoy comiendo el pan integral del Mercadona, o estoy comiendo el pan integral de no sé dónde, o pues a mí me han dicho que coma carne, pero pues no me sienta bien la carne, y estoy comiendo tofu, no sé, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues eso, que si eres diabético y tienes alguna idea que darme, o quedarnos para compartir con todos, aquí estamos abiertos a todos, ¿eh? Estamos abiertos a todos, lo leemos todo. La diabetes, para los que sois prediabéticos, o no tenéis ni puñetera idea de lo que es la diabetes, verás tú, la diabetes técnicamente es azúcar en sangre, obviamente todo lo que yo voy a decir ahora, yo no soy científica, ni soy médica, ¿vale? Y entonces se me quedan por aquí algunas notadas. Si estoy equivocada, por favor, corregidme. Pues la diabetes es azúcar en sangre. Entonces, si no he entendido mal, tú comes comida, ¿verdad? Y entonces, el metabolismo, pues de esa comida, la descompone en glucosa. Coge la comida y la transforma en glucosa. Que la glucosa es algo necesario, necesitamos azúcar, porque el cuerpo la necesita, porque es energía y la glucosa necesita, digo, las células. Nosotros estamos repletos de células y las células necesitan esa glucosa para funcionar bien, ¿vale? Dijéramos que es como el motor, o sea, la gasolina del motor de un coche. Entonces, la glucosa la necesitamos, pero en cierta cantidad. No, ¡hala! Venga, ¿sabes tú? Al coche le puedes poner una cierta cantidad de gasolina, no le puedes poner toda la catita de la gana, ¿verdad? Ni lo puedes dejar sin, porque se te es cacharda. Total, que el cuerpo necesita, uy, perdón, esto de mí es muy malo, hay que dejarlo. Yo ahora con la insulina, si me deja comer la insulina y ya puedo estar un poco más tranquila, empezaremos a dejar el tabaco. Porque fíjate tú la absurdez, ¿verdad? De que estás a 300 y estás preocupada y estás dejando los dulces y dejas el alcohol y lo dejas todo porque estás a 300, porque en un futuro próximo te puede dar un yuyu. ¿Vale? Sin embargo esto, que todos somos conscientes, a ver, obviamente yo conozco gente que fuma y se ha muerto de otras cosas y no del tabaco, quiere decir que no porque fumes te vas a morir del tabaco, no, pero tienes muchísimos más puntos de que te dé algo que una persona que no fuma, pero quiere decir que todo el mundo sabemos que es peligroso y sin embargo lo que cuesta dejarlo, las mentes a veces son muy absurdas. Bueno, que el cuerpo, las células del cuerpo necesitan esa glucosa pues para hacer funcionar bien el hígado, los riñones, el cerebro, los ojos, todo, ¿vale? Entonces, las células que son muy puñeteras tienen una puertecita, ¿vale? Y cada puertecita tiene una llave, ¿vale? Entonces, la llave de la puertecita es la insulina, ¿vale? La insulina abre la puerta de la célula para que la glucosa entre. Los que tenemos problemitas está la diabetes tipo 1, que esa se te puede desarrollar en cualquier momento, que son los insulino-dependientes, ¿vale? Entonces, eso se te puede desarrollar en cualquier momento, normalmente es cuando eres más jovencito y eso es porque no creas, o sea, tu páncreas no hace insulina. La insulina la crea el páncreas, no sé si os lo he dicho, pues la insulina es una hormona que la crea el páncreas. Todos tenemos páncreas, todos tenemos insulina, pero cuando el páncreas deja de hacer la insulina, entonces eres diabético tipo 1. Y luego está la diabetes tipo 2, que es que tu cuerpo o no hace insulina, o hace una insulina pobre, ¿vale? Como por ejemplo lo del tiroides. Tenemos un tiroides que no es que no funcione, sino que funciona lento, ¿no? Las de hipotiroidismo es que funciona lento, ¿no? Como veis, no estoy muy puesta. Pero bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, creamos una insulina de baja calidad, que es lo que parece que se llama resistencia a la insulina, ¿no? O algo así. O sea, que las células no les sirve demasiado esa insulina, esa insulina mala. Si tú creas una insulina mala, que no abre la puertecita, la llave es mala y no abre la puerta, o ni siquiera creas esa insulina, entonces no hay llave que abra la puerta, la glucosa no puede entrar en la célula. ¿Y qué hace? Pues se va pululando por la sangre. Y entonces, cuando tienes demasiada azúcar en la sangre, pues los vasos sanguíneos se estropean. Y entonces es cuando se te estropea pues la vista, el hígado, el riñón y todas esas cosas. ¿Os ha quedado un poquito claro? Me he explicado fatal, ¿verdad? Bueno, pues eso que mi sangre está muy dulce, soy un terrón de azúcar, intento tomármelo con filosofía, pero estoy muy mal. Bueno, eso que es un exceso de azúcar en sangre y que necesitamos que nos pinchen insulina y entonces para que nos abra la puertecita y la sangre se pueda ir a donde se tiene que ir y no esté recorriendo libremente mi cuerpo el azúquita. Creo que es esto. En fin, que hacedme caso, si tu médico te controla, tienes la suerte de tener un buen médico de cabecera y te controla cada seis meses o cada año rutinariamente aunque tú no tengas enfermedades los médicos suelen hacerte un análisis cada seis meses o cada año si es que tienes familia que tenga problemas así, por ejemplo, pues yo soy diabética pues ahora si tuviera un hijo pues lo normal sería que le fueran haciendo análisis no de continuado pero sí cada cierto tiempo pues porque por lo visto esto es genético. No lo sé, pero quiero decir que si por ello si no sale del médico hacerte el análisis pues que tú se lo pidas que te haga un análisis porque una vez al año no hace daño ¿verdad? y te va bien enterarte pues eso te hacen un poquito el que me hace a mí el médico supongo que debe ser el más práctico que es el estudio básico de salud y te miran un poquito el riñón te miran un poquito el hígado el tiroides el azúcar los triglicéridos en fin ese tipo de cosas ¿verdad? que necesitamos que funcionen bien para que todo va en marcha en orden porque si no pues te ves como yo con hipotiroidismo es decir que yo fíjate tengo un ojo gandul bueno gandul se llamaba vago mi pez se llamaba vago ¿no? yo tuve que llevar de pequeñita un ojo tapado durante un buen tiempo lo tuve que llevar tapado porque tenía un ojo no me acuerdo si era vago o gandul tengo los ovarios ovarios poliquísticos y perdón la alarma de que tengo que merendar tengo que merendar a un sofoconce tomes un yogur subes a 300 pues eso cuando yo me ponía malísima con la regla uy pero malísima de desmayarme y entonces cuando fui al ginecólogo me dijo que tenía un destobago que trabajaba menos uno que el otro de los ovarios y y ahora tengo el tiroides pues se supere que también es vago o gandul o sea que no funciona correctamente que funciona por debajo de lo que debería funcionar y por si no tuviera bastante ahora mi páncreas se ha se ha puesto en huelga que le vamos a hacer ¿verdad? bueno es igual hasta aquí el vídeo de hoy que con la tontería me parece que ya ha hablado un huevo ¿verdad? me voy a merendar a ver que puedo merendar mañana pues mañana pues os enseñaré la insulina y ya os contaré lo que me ha dicho la enfermera y ya te digo obviamente hoy no quería hacer un vídeo sobre diabetes hoy pues iba pensaba pues no sé digo esta tarde pues haré alguna receta o algo pero es que me obligan a hablar de la insulina ¿de qué voy a hablar? ahora yo ahora no puedo pensar en otra cosa que no sea la insulina ahora la tengo metida aquí hasta que mañana no la enfermera me diga tal y la pruebe porque vete tú a saber mañana si yo estoy altísima si eso me va a pegar un bajón y me voy a poner malísima yo qué sé yo qué sé no quiero pensarlo yo no soy pese a lo que mucha gente dice no soy hipocondríaca entonces prefiero no pensar las cosas yo soy de esas de me preocuparé en el momento y entonces hasta que no llegue mañana paso de preocuparme por la insulina pero sí que la tienes aquí rondándote la cabeza ¿verdad? no que me va a pasar y tal no pero sí tengo que pincharme tengo que pincharme tengo que pincharme no me dais caso de verdad que estoy muy mal esto nos vemos mañana os quiero mucho bye bye